Hola amigos, buen día, soy André Cuber Martínez Huerta, Huberta el Muñeco y continuando con esta serie de identidad, que soy, quien soy y para donde voy hoy el día de hoy vamos a hablar acerca de para donde voy muchas ocasiones te preguntas cuando te encuentras en una encrucijada cual de los caminos elegir y tomar y pareciera que todo es un laberinto sin embargo, si das un vuelco hacia adentro de ti mismo te puedes dar cuenta que la respuesta la tienes tú que realmente todas las oportunidades que se presentan sobre todo cuando son al mismo tiempo, se agolpan, pareciera pudieras confundirte, pudieras de momento preguntarte híjole, ¿es esto realmente lo que necesito? ¿es esto realmente lo que quiero? o tengo que quitar todo y volver a reiniciar de cero todo esto es válido, puedes reiniciar, crear nuevas expectativas, nuevos proyectos nuevos caminos sobre todo, sin embargo también a veces es bueno retomar algunas cosas que has procrastinado y que has dejado inconclusas por diversas situaciones y entonces podrás darte cuenta que es lo que necesitas, que es lo que requieres porque si algo lo iniciaste tal vez lo has iniciado porque en ese momento era tu prioridad y pasó el momento en que fue prioritario y a hoy día se vuelve a presentar frente a ti entonces tal vez es porque ya tienes los recursos, estás preparado para coger ese reto o tomar esa decisión, tomar esa decisión y echar para adelante de esta manera vas a darte cuenta que tomarás en cuenta los recursos que tienes aquí ahora lo que has crecido, los recursos también que te faltan por adquirir que vas a desarrollar para lograr este objetivo tomar una decisión de vida no siempre es fácil en el amor, en el aspecto profesional, en el aspecto recreativo en el aspecto social cada una de estas esferas tiene un peso energético que le vas a invertir y también por ende al invertir vas a obtener una ganancia la ganancia de haber vivido, de haberlo intentado mucha gente llega a pensar y a opinar en tu vida que tal vez por el tiempo que llevas preparándote para tal o cual situación en base a los resultados que estás obteniendo tal vez vas lento sin embargo afuera no logran ver lo que te ha costado avanzar afuera no logran ver de donde iniciaste y lo que llevas avanzado y que es obvio que si comparas las capacidades que tiene un pez para subir un árbol comparado con un, tal vez un puma pues es obvio que si a ti te están viendo como un pez o tú te ves como un pez pues tus capacidades de escalar ese árbol van a ser nulas sin embargo no es imposible mira y júzgate y valórate a partir de las capacidades que tú tienes porque si bien es cierto que aunque fuera, te estén midiendo como un pescado para, un pez, perdón, para escalar un árbol tal vez lo verían como un imposible sin embargo si llegas a subir la marea alrededor de ese, de ese árbol tal vez puedas llegar a la rama más alta todo es cuestión de esperar la oportunidad recuerda que cada día la marea baja y cada día la marea vuelve a subir en la noche curiosamente en el momento más oscuro así que cualquier cosa que se presente en este momento y que no sepas para dónde coger y avanzar espera a que llegue la marea y aprovecha ese impulso para llegar a la rama que desees escalar es cuestión de esfuerzo paciencia templanza y perseverancia así que vamos a iniciar este gran día haciendo con él lo mejor que puedes hacer que es vivirlo y disfrutarlo plenamente te mando un fuerte muñeque abrazo y vamos a dar con todo el día de hoy recuerda que es bastante para coger impulso ánimo recuerda que te quiero y a ti te amo y no una